Música Me encontramos con Juan Carlos Panta, Juan Carlos, ¿qué novedades tienen acerca de estos desayunos saludables? Bueno, esta mañana hermosa, justo hemos coordinado con algunos comités de vaso de leche de nuestra provincia con el fin de poder preparar un desayuno saludable para los niños y a la vez aprovechar la oportunidad para ofrecer una capacitación sobre locheras saludables y sobre alimentos saludables. Estamos con profesionales del Hospital La Mercedes que nos están ayudando y ha sido una mañana agradable con los niños, en la cual hemos compartido conjuntamente con los regidores y el personal de la sugerencia del programa de complementación alimentaria. ¿Esto se va a repetir en varios asentamientos humanos? Sí, la política es poder estar de la mano con los vasos de leche, no solamente con las raciones diarias que damos para el desarrollo del programa, sino a la vez también estar de la mano con ellos, con capacitaciones como esta y también confraternizar con los diferentes comités, tanto con los niños de los diferentes comités. ¿Cuántos niños se han beneficiado en este momento? Bueno, en este momento hay un promedio de 200 niños de este sector de Marco Jara y algunos comités aledaños a este sector, ¿no? ¿Es mucho agravio, Juan Carlos? ¿No se hará más que decirles agravio? Sí, bueno, en vista de algunos problemas que se van a presentar en la región, queremos atacar el tema de la desnutrición y el tema de la salud, ¿no? Mediante campañas de capacitación y estamos en esa política de trabajo por el encargo de nuestro señor alcalde, el profesor Luis Raimundo de Ose Guzmán. Gracias. Gracias, Reinaldo. Y nos encontramos con Juan Carlos Cualupo, quien es sugerente de programas sociales. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta actividad que se viene realizando aquí en Marco Jara? Bien, buenos días. Un saludo a la población. Esta es una actividad que está enmarcada dentro del plan de actividades del programa de comprensión alimentaria. Este es el inicio de una serie de siete reuniones en diferentes asentamientos humanos con los diferentes comités de vaso de leche y comedores populares. ¿Cuántos niños están beneficiando? Bueno, en este momento estamos atendiendo un promedio de diez comités de vaso de leche y dos comedores populares. Inicialmente tenemos que coberturar casi un promedio de cuatro mil niños en todas estas sesiones que se van a hacer. ¿Está dando desayuno y también atención de salud? Ah, por el programa de comprensión alimentaria estamos brindando desayuno, que son los desayunos que se dan en el programa Vaso de Leche y también un almuerzo que se da también en los comedores populares. Como sabemos, las organizaciones vaso de leche y comedores populares pertenecen al programa. Independientemente de esto, estamos atendiendo con la participación de Minsa en cuanto a un taller de nutrición, como has podido apreciar, y luego con el peso y la medida por parte de este personal. Luego de esto, estamos tratando también de programar algunas actividades para el programa, una más específicamente. Muchas gracias, Juan. inquietudes, todas las interrogantes que tengan acerca del programa pueden acercarse y que en mayor detalle nosotros les puedan atender. Muchas gracias. ¿Este tipo de desayuno es una lugar que está dando la municipalidad de Paita? Me parece excelente lo que está haciendo la municipalidad y debería de verdad ayudar siempre a los asentamientos humanos. ¿Qué te han brindado hoy día a ti? Bueno, un rico desayuno. Vemos que los niños ahorita están un poco más sustentados en la alimentación. Aparte, nos están dando información de cómo saber criar a nuestros hijos. ¿Cuántos niños tienes tú? Dos. Gracias. Ya. Dígame, usted está participando. ¿Qué le parece a usted el desayuno que está brindando a la municipalidad, aparte de la asesoría de salud que se les da? Bueno, muy bien, pues, solo para ver también la nutrición de los niños, ¿no? Porque hay muchos niños que no comen, no se alimentan, para ver eso. Entonces, ¿le gustaría que siguieran viniendo por acá? Claro, por supuesto. También que nos visitaran a los asentamientos humanos, pues. O sea, usted ya tomó el desayuno aquí, falta que el niño la revise la doctora. Sí, sí, para ver su hemoglobina, cómo está, pues. Gracias. Sí, gracias.